Yo voy a tener que disparar también en el camión o no? Si, si, espérate que baje y todo y disparamos los dos Vale Ponte en posición de salida Yo estoy ya en la posición de salida ya El porrío lo he liado yo, pero... Bueno Líaste bien, ¿no? Y listo ya Mucho menos Ahí vas a explotar también, eh Como que, ¿tú crees? ¿Dónde lo vas a meter? ¿No lo vas a meter para adentro? Si no lo pongo aquí, punto Hala, lo pongo aquí Avísame Dale Ya Vamos de aquí ya Venga, dale Venga, dale Cagando virillas Ya no creo que no nos cojan, eh Cagando virillas Celeste entonces me dijiste Si Pará, no, gato ¿Neones? ¿Se puede poner neones esto? ¿Querés ponerle neones o no? No, 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 es un neón ¿Le falta algo? Porque me tengo que ir No, la de colores, no sé si le querés cambiar ¿Qué color? Full negra, full negra, así como está Tiene un acarado blanco, si le deselo saqué Sácaselo, sí Ahí va Me encanta Listo, le mandamos Sí A ver, pará, déjame probar algo No, le sacaste la rayita a la rueda Ah, venía con la cara o esto ¿En serio? Sí, ahora déjame probar algo Pará, déjame verlo Pará Además, los 10.000 de hoy perdiste más plata ahora Es que la idea es que esta camioneta sea full secuencia igual Que no tenga tanta visibilidad Sí, viene con el, viene con el, como el acarado, ¿eh? Igual ya fue, dejar en el acarado Listo ¿Estamos? Sí Serían, pará, escúchame Para esto, pásame la llave, por favor Sí Quiero probar algo ¿Qué? Ah, de la rueda Sí 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 Está bien, está bien Ese, ese Serían 6.500, reina Cuenta 308 308 ¿Te di? ¿Te acaban de explotar la pizzería? Sí, te di ¿Te pagué? No No Te acaban de explotar la pizzería De nada Gracias a vos Boludo ¿Los del casino dicen que son? ¿Qué pasó? Nada, yo acabo de llegar y esa vaina está ahí, está todo el frente quemado ¿Y no sabés nada? No, yo estaba comprando justamente ingredientes Pero me preocupa la gente que estaba ahí adentro, o sea, las personas que elaboran ahí en el restaurante Hola, disculpe Oye, Mika ¿Qué onda? ¿Eres Mika? Sí, sí Soy yo Mika Besona, eh No, esa es muy chiquita, yo soy más grande ¿Todo bien, y vos? Oye, 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 oye Todo bien Aquí estamos ¿Tenís hora? ¿Qué me vas a robar el celular? No, no, quiero saber la hora ¿Qué coño ha pasado? ¿Estás aquí? Sí, son como a la una y media No lo sé, Luis Acabo de llegar y mirar para atrás de casi nada Oye, mira el mici Abisa, abisa la bambina Vamos para casa Un segundo Me voy a mandar fotos Porque si no mañana ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué le pintan? Hola, ¿cómo estáis, Micaela? ¿Podéis hablar? ¡No sé! ¡No sé qué tal! Oye, ya te digo, necesitamos armas, pero ya, ¿eh? No digo nada Sí, pero lo que pasa... Te vuelvo a repetir lo mismo El único que tiene el contacto de las armas Es el... No, están repicados 50 Ya te digo, yo no sé qué necesito Justo en cinco minutos me fui A robar una pierna Yo estaba comprando los ingredientes Y justamente cuando llegué, pues vi eso así Pero, ya te digo ¿Han estado haciendo algo a alguien? No, bueno, que yo sepa, no No lo sé A mí sí me comentó Marco, ¿eh? Me comentó que le explotó algo A los del casino Bueno, ahí tienes la respuesta De hecho, había tenido problemas con ellos Por las cosas de... De los uniformes Pero no sé si eso trascendió De hecho, yo dejé de vestirme con el uniforme Por eso mismo No, pero... No sé cómo se enteraron Los del casino No, ni idea No sé O sea, no sé quién pudo haber sido Yo no estaba Ya lo puedes saber Si fue una venganza Los del casino Ya tienen que saber Que fueron ellos Claro Eso es lo que le iba a decir O fueron otros No tengo ni idea Yo no me enteré De nada Pero es que yo no sé Con quiénes más tienen problemas O sea, porque no sé Con quién ellos tienen problemas Aunque el día De que estábamos en la reunión Con esta gente Ellos comentaron claramente Que había problemas Con la gente del casino Ah, sí Pues yo ya te digo Fue casualidad Cinco minutos me fui Y explotan un puto camión Igualmente también les digo Con una canzúa No lo defiendo Yo la pizzería Es que también necesitamos Necesitamos Bales Claro, teníamos Bales Yo conseguí cargadores De pistolas Yo tengo una pistola Pero con una pistola No hacemos nada Necesitamos sí o sí Mañana Tener una reunión Con los del otro día Y Y que nos armen Con las pistolas Igual no podemos hacer Absolutamente nada Porque no sabemos Quién fue No tenemos certeza De nada Son puras Claro que no sabemos nada El problema es ese El problema es que nos pillan Aquí dentro ¿Qué hacemos? ¿Cómo corremos? No, no Es que no es una boluda Es lo que hicieron No, claro que no Te explotaron la puta pizzería Pues sí La pizzería está toda vez Tu vida Claro Igual, bueno Acá hay cámaras O sea Sí Deberías de Miren las cámaras A ver si ven algo Claro, hay que ver las cámaras Y ver este ¿Qué es lo que pasó? Bueno, si se taparon Ya le digo Marco No le va a gustar Un mierda Te digo Yo le envié una fotografía Cuando estaba el camión completo Apenas llegué Ah, pues ya le digo Marco Ya le digo Vayan preparando camión Porque si viene camión de vuelta Camión de vuelta ¿Cómo así? Pues lo mismo que explotaron En base va a explotar Otro sitio Bueno O dos camiones O dos camiones Mejor Claro Yo por mí O multicamiones A mí me da igual Yo te digo Si quieres siete Le explotamos siete ¿Qué camión? Averiguamos quién fue Y le explotamos la cosa por dentro No por fuera Como hicieron Que caza por dentro Agarramos a esos hijos de putas Y los matamos Y los lanzamos a los tiburones Los malditos Y ya Se lo coman los tiburones Y listo Bueno Sigue picando la mano Permiso Somos dos Pero no hay con qué rascarse Ya guardo Guardo la pasta Ah, no No robes Estamos bien Y es plata Como para las armas Pues no sé Mírele Yo no paro de robar A la bambina Yo le estoy saqueando Tú Yo también Así que no se crea Ah, estamos bien Estamos re bien Estamos re bien Están re locos Yo tengo que fijarme Y creo que también Tengo algo en mi casa Para ver Yo tengo ya dinero También en el coche mío Tengo que ir a buscarlo También Ahí tendría como Veinte mil Ya te digo Estuve en un almacén Esta tarde Cogí cargadores De pistolas Cosas de pistolas Y lo que me Me cabían los bolsillos Cogí de rifles Y el SMG No vale para nada Y más o menos Pero los rifles Sí, obvio, obvio Si se puede elegir Sí, pero bueno Bueno A ver si no A ver si no No explotan Otro la cara Igual me da que esperar Alguien ahí esté Bueno No sé Y cómo nos flotaron A tiros No sé No sé Sí, monitors No sé Lo que se puede elegir No sé No sé No sé No sé Sí, examined Habría que averiguar con qué dispararon también Es una raíz para poner el frente mal Como para la renovación de la pizzería Pero... ¿Van a cambiar el frente también? Yo lo saco acá El tema es que no explote de vuelta No, no vi No vi la pizzería nueva yo todavía No vi nada ¿Vamos a ver la radio? Sí, sí Voy a tratar de sacar la del medio ¿Vamos a ver? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!